El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Las noticias globales en México y el mundo. Déjenme, me voy hasta Francia. Otro ataque contra la policía de Francia. Pistoleros encapuchados, armados, nada, nada a matar, ¿eh? Tenían rifles AK-47, o sea, muy pro. Dispararon contra la policía en la ciudad francesa de Marsella. Por cierto, la cual va a visitar o visita al primer ministro Manuel Valls. Agentes del cuerpo de élite fueron enviados al lugar del ataque, la zona norte de la ciudad. Estos agentes del JPN, que es el cuerpo de élite francés, bloquearon el vecindario de la Castellón y un helicóptero sobrevoló la zona, que en estos momentos está resguardada. Voy a mantener al tanto de lo que ocurre. Sin embargo, esto nos da a pensar de qué tamaño es esta ofensiva terrorista de baja intensidad. Podríamos llamarla así, aunque el atentado a la revista Charlie Hebdo, que cobró la vida de 12 personas, no es nada de baja intensidad. Sin embargo, como ustedes pueden observar, subsecuentes ataques han registrado en aquel país, que hoy padece los estragos del terrorismo. Déjeme ir hasta Estados Unidos. Alemania y Estados Unidos, unidad frente a la agresión rusa. Estoy en Washington y, previo a la cumbre para Ucrania de esta semana, la canciller Angela Merkel viajó a Washington para reunirse con Obama y planchar una posición común. Tras la reunión, en conferencia conjunta, el presidente Obama y la canciller federal de Alemania coincidieron en que la agresión rusa, así le denominaron, la agresión rusa fortalece la unidad de Occidente. Obama incluso mantuvo vigente la perspectiva de que si fracasa una nueva ronda diplomática en los próximos días, Pelas Gallo, es decir, Estados Unidos, va a poder enviar armas defensivas al acosado ejército ucraniano. La cumbre para Ucrania se llevará a cabo el miércoles entre Rusia, Ucrania, Alemania y Francia y busca, claro está, poner fin al conflicto. Me regreso a nuestro país, en México. ¿Qué pasa? En México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes confirmó, China Railway ya presentó documentación para reclamar una indemnización por la doble cancelación, la doble suspensión del proyecto de Tren Bala entre México y Querétaro. Y más en la Ciudad de México, los maestros del CENTE desquiciaron la capital del país al tiempo que anunciaron un plantón en reforma. Sí, one more time. Me voy, ya para qué les platico, me voy hasta Cuba. En La Habana, Netflix. Netflix llega a Cuba. A partir de hoy, los cubanos podrán gozar del cine y la televisión por Internet que ofrece Netflix. Por casi ocho dólares, los cubanos que cuentan con televisión digital y, claro, acceso a medios internacionales de pago, podrán disfrutar de todo tipo de contenido global, series originales, películas de estreno. ¿Se imaginan ustedes a Fidel Castro viendo House of Cards? Así son las cosas. Y así se las hemos contado a ustedes. Manténganse informados a través de looreport.com.mx y amplía tu mundo. ¡Aplíalo! Looreport. El mundo desde México.